Militantes del Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón instalaron plantón indefinido frente a la Casa Oficial de Gobierno y cerraron el acceso lateral de Palacio de Gobierno. Exigen audiencia con el gobernador Alejandro Murat para tratar temas de justicia y obra social. Las movilizaciones iniciaron alrededor de las 5 horas de este lunes. El plantón indefinido se encuentra sobre Avenida Juárez, donde también hay bloqueo. Otro bloqueo se encuentra sobre la calle Pino Suárez y la salida lateral de Palacio de Gobierno, que se encuentra en la calle Bustamante. Al respecto, el integrante del CIPO RFM, Miguel Cruz Moreno, señaló que iniciaron la jornada de lucha contra los virus gobiernos. Demandan mesa de diálogo con el gobernador Alejandro Murat para tratar temas de justicia social y obras. Agregó que el exsecretario general de gobierno, Héctor Anuar Mafut Mafut, les prometió una cita con el gobernador Alejandro Murat desde el pasado 17 de marzo, pero con argumento de la pandemia, hasta el momento no se ha efectuado. Precisó que el plantón será permanente en la Casa Oficial, al igual que el cierre en la puerta lateral de Palacio de Gobierno. Por último, Cruz Moreno dijo que hasta el momento no hay ningún acercamiento por parte del gobierno federal. En la movilización participaron 152 personas de las regiones de la Cuenca, Costa, Valles Centrales y Mixteca.